¡Hola! ¿Cómo están amigos? Les quería enseñar un nuevo zapato del Yeezy Patricionado por Micheladas Háganle like a mi video y patrocinen mis Micheladas, por favor Este está bien chingón, ¿eh? Aparte de que fue muy fácil de conseguir porque todo es un pedo Esto fue bien papas Creo que mucha gente no sabía que salió exclusivamente o no sé qué pedo, pero se la fallaron Miren nomás cómo brilla esa chulada Como si fuera víbora tejana, esa chingona Aparte el nuevo sistema de las agujetas no se le quita, pero se pueden cortar y poner nuevas, no hay pedo Pero lo más chingón de este tenis es que no sé si la gente falló o captar la magnitud de luminos Pero miren nomás Miren nomás Miren nomás Con esto no nos perdemos en ningún punto del pinche mundo Una chulada de zapatos Que se los recomiendo de todos los modelos que han salido del 380 Este es el que quieren Este es Tomero ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.